y aquí estamos vamos a comenzar el directo ahora de left for dead 1 directamente del 2 veremos si nos da tiempo es tarde son las 4 45 millas de la madrugada todavía madrugada sabéis que hemos hecho un directo y luego he podido descansar bien cenar muy bien y aquí muy tarde pero vamos a comenzar el directo de la noche tarde noche sí chicos de left for dead como todos los días sí por supuesto bill pásame un pity cómo estarán en qué situación estarán nuestros amigos de left for dead 1 para de verdad decirle el señor francis abil ya pásame un pity porque ya no puede más así que chicos ese es el título de hoy esa es la miniatura y nos vemos en el enlace que está en la descripción alex suvaro ciencia y tecnología mi segundo canal en unos instantes que suba esto así que hasta ahora nos vemos chao